El Encuentro de los Artistas 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 La lluvia que cae golpea mi cristal Cada momento sufro tu recuerdo No entiendo como yo te deje partir Vivo soñando que vuelvas a mi lado Vuelve a mi lado yo siempre te esperaré Una piedra al amanecer Vuelve a mi lado yo siempre te esperaré Una piedra al amanecer ¡Combia! 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 Muchas gracias Por favor, bueno chicos, espero les haya gustado Ahora van a pasar los muchachos con la gorra Para que puedan colaborar con lo que puedan Para este, espero que hayan disfrutado Lo que puedan chicos, revieran, relojes, lo que tengan ¿A quién esperás? ¡Es vergüenza de mierda! Bueno vamos La palma a los negros que le escape la joda La palma a la fibra que le escape la joda Y si te escape, reviola Y si te escape, reviola ¡Combia! No te asustes por lo que te cuento, pero es mi vecindario, todo esto es cierto. Todo tiene fierro, la ciudad tiene miedo y no se tiras, sin preguntar primero. Estimando balas con mi bicicleta, voy a casa de mi putero a buscar mi hierba. Que tiene ese pato rico, que cuando lo fumo quedo bien chilo. Igual os salgo de izquierdo, por los puntos siempre están escondidos. Si uno es divertido, no me voy a jugar, no me voy a jugar, no me voy a jugar, no me voy a jugar. Yo los pierdo en un camino de tierra, la lancha no me alcanza, esta hecha mierda. Algo me late y que me empiecen a correr, pero no van a agarrarme porque tengo que hacer. No voy a dejar de impedar, hasta que estaba por atrás de la calle Pilar. Me voy a agresar, por esas días, cuando yo se que hay, a ver yo lo policía. Solo te espero que venga cuando quieran, mirando los Timsons y fumando una vela. Te lo encuentro con los artistas. La toda la madrilla, la he estado contigo, si. No quiero ni pensar, no me falta tu. No quiero ni pensarlo amor. Tú me acostumbraste, a ser como un niño. No quiero ni pensar, no me falta tu. No quiero ni pensarlo amor. Pídeme la luna, te la bajaré. Pídeme la luna, te la bajaré. Pídeme una estrella hasta allá me iré. Pa' nunca me digas, no te quiero más. Porque esas palabras me hacen mucho mal. Pídeme la luna, te la mostraré. Cuando yo te dije, cuando te amaré. No puedes latino, para mí el amor. Pégalo a ti, no te ha dado Dios. La palma a los negros que le cabe la joda. La palma a la fila que le cabe la joda. Si te cabe, re viola. Si te cabe, re viola. Dejaré mi casa por ti, dejaré mi barrio y me iré. Lejos de aquí. Cruzaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré. Lejos de aquí. El día viviré. Pensando en tu sonrisa. De noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbre mi camino. No te voy, pero te juro que mañana volveré. Mañana volveré. Y al partir, un beso y una flor. Un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero que vayan, para tan largo viaje. Las penas que salen en el corazón. Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más. Y colgará mi destino. Las piedras del camino. Lo que no seas querido. Siempre queda atrás. El encuentro de los artistas. El encuentro de los artistas. El encuentro de los artistas. campos, y bomboncito, caramelito, que excelente que estás, tendrías que saberlo, de la cola es la manzana, la más pescada, y eso se nos, el alimento de mi creación, quisiera arrancarte un día, y morirme en un cielo, con vos, o quizás en un auto, caramelito, la palma a los neros que les cabe la joda, la palma a la firma que les cabe la joda, y si te cabe refiola, y si te cabe refiola. Quebró la joda, pinto un guante, pinto el boxeo en un barrio gigante, quebró la joda, pinto el boxeo en el barrio, hay que plantar, si no vas a quebrar, pinto los guantes, mejor que corras, porque la boqueaste, y no te plantaste, parate de mano. Nena voy a boxeo, 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 pinto bloca en el barrio, yo me voy a aplastar. Nena voy a boxeo, nena voy a boxeo, nena voy a boxeo. Por que no? No sabe de pesueño? Yessu que lo conozco? Aja aja cualquiera bl cabello Quebró la joda, pinto el guante, pinto el boxeo en un barrio gigante, quebró la joda pinto el boxeo en el barrio. Ay, boludo, ¿nos cortaron la luz? ¿No quieren cortar la luz? ¿Qué onda? Nada, no creí. ¿Por qué no querían cortar la luz, boludo? Igual lo íbamos a tocar. Ya grabamos, boludo, si ya grabamos. ¿Para íbamos a hacer un lado, nosotros, un lado? Sí, ya lo hicimos. ¿Cómo lo hicimos? Terminamos recién, boludo. Ya, 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 ya. Te voy a entrar en la vida. De oro. Está muy bueno. Sí, tomá. No, 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 no.